Este puede ser un buen momento para recordar cuál es el criterio con que nuestra Iglesia Católica distribuye los Evangelios para los días de entre semana, durante el tiempo ordinario. Hemos dicho varias veces, la liturgia a lo largo del año celebra siempre a Jesucristo. Hay dos acontecimientos centrales. Uno es la Pascua, la salida de Cristo de este mundo que al mismo tiempo es la renovación del mundo. Pero luego, el otro acontecimiento es la entrada de Cristo, es decir, su nacimiento. La Pascua viene precedida por el tiempo de Cuaresma y la Navidad viene precedida por el Adviento. Así tenemos cuatro tiempos litúrgicos llamados Fuertes. Adviento y Navidad por una parte, Cuaresma y Pascua por otra parte. Pero quedan además como unas 33 o 34 semanas que corresponden a lo que llamamos tiempo ordinario. Y en ese tiempo ordinario, lo que hacemos es contemplar la vida, el ministerio, la predicación, los milagros, los exorcismos de Jesucristo. Acompañar su camino porque en ese camino Jesús ciertamente nos ha revelado al Padre. Como él le dijo alguna vez al apóstol Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nosotros acompañamos a Cristo en su misión, en su peregrinar y queremos así conocerle y queremos a través de Él conocer quién es nuestro Padre Dios. Para eso es el tiempo ordinario. Durante los días de entresemana, lo que nosotros hacemos es escuchar los santos evangelios. Bueno, tres de ellos, los llamados sinópticos. Los evangelios sinópticos se llaman así porque pueden ponerse en paralelo. La palabra sinopsis quiere decir con una sola mirada. Y los evangelios sinópticos son los que se pueden poner como uno al lado del otro y con una sola mirada se puede ir siguiendo una secuencia. Se puede ir llevando una misma historia, un mismo relato. Esa característica tienen los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan tiene una disposición distinta de su propio material y ese evangelio de Juan lo escuchamos sobre todo en el tiempo pascual. Pues bien, entonces quiere decir que los evangelios que vamos a oír o que estamos oyendo y que estamos meditando y que estamos celebrando en el tiempo ordinario son los evangelios sinópticos, pero los leemos en un orden muy especial. Va primero el evangelio de Marcos, que es el más breve. Luego va el evangelio de Mateo y luego va el evangelio de Lucas. Sabemos también que el evangelio de Marcos se enfatiza en las obras de Cristo. El evangelio de Mateo en las palabras de Cristo. Y el evangelio de Lucas podríamos decir en el corazón, en el ser mismo de Cristo, en quien es Cristo como aquel que ha caminado entre nosotros y que nos ha mostrado en su humanidad preciosa la divinidad del Señor. Pues bien, dentro del evangelio de Marcos, los textos que nos van a interesar, por supuesto, son aquellos anteriores a la pasión, porque los textos de la pasión los reservamos siempre para la Semana Santa. Entonces se interesan los textos anteriores a la pasión. Eso quiere decir que en el evangelio de Marcos lo que leemos durante el tiempo ordinario es hasta el capítulo 13. Y ya vamos en el capítulo 12 y ya encontramos a Jesús en Jerusalén. Y por eso quiere decir que el ambiente que hay en este momento, en esta semana novena del tiempo, en esta semana décima del novena del tiempo ordinario, lo que estamos encontrando es a Jesús, podríamos decir, a punto de ofrecer su propia vida. Y ese es el sentido, ese es el contexto para ver el elogio que Él hace de la donación de esa viuda pobre. Podemos decir que Jesús se identifica con lo que esa viuda está haciendo, porque ella está entregando todo lo que tenía para vivir. Y eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ha entregado todo lo que tiene, ha entregado todo lo que es. Hermanos, que podamos valorar, que podamos apreciar más nuestra santa liturgia y podamos celebrar mejor el misterio del Dios hecho hombre. Amén.